A comentar el día de hoy y sobre lo que vamos a reflexionar. Tenemos algunas indicaciones breves que nos gustaría compartirles con mucho cariño a todos y todas. Entre ellas que nos pueden seguir en Facebook Live y YouTube Live. En nuestros canales oficiales esto se estará y se está transmitiendo en vivo. Así que pueden compartirlo con todos sus amigos, sus amigas, sus familiares y demás. La transmisión está en vivo en este momento en nuestros canales oficiales y ahí estaremos todo este ratito que estemos conversando con el presidente Figueres. Además, vamos a darle la opción de poder comentar a todos y todas quienes quieran hacer su comentario o hacer una pregunta al presidente. Por favor, pueden levantar la mano. El Zoom da esa opción. Así que nuestro equipo técnico va a estar viendo quién va levantando la mano para irles otorgando la palabra. Ahorita los micrófonos están deshabilitados por un tema de orden y para ir arrancando sin contratiempos. Para iniciar esta hermosa tarde y esta reflexión con don José María, queremos compartir unos breves saludos de parte de unos amigos y amigas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos por aquí a don Juan Luis Jiménez Zucar, que fue exdiputado de la República, que nos acompaña hoy. Nos gustaría un pequeño saludo de bienvenida a don Juan Luis. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. ¿Puede activar su micrófono, por favor? ¿Puede activar su micrófono, por favor? Con el amigo y precandidato presidencial José María Figueres, quien nos expondrá sobre la crisis que vive hoy nuestro país, así como su propuesta nacional de su próximo gobierno 2022-2026. Entendemos que la forma de hacer política cambió y hacia esas nuevas maneras innovadoras tenemos que someternos en adelante. Para nuestros cantones, deseamos escuchar de José María Figueres sus propuestas regionales, que desde luego son nacionales por el impacto que las mismas provocarán en la economía del país y entre otras tenemos. Primero, retomar la ruta de la construcción del aeropuerto internacional metropolitano de Costa Rica a construirse en el distrito de la Ceiba de Rotina, que en forma irresponsable este gobierno, por medio del ministro Rodolfo Méndez Mata, ha manifestado que es un proyecto caro y no necesario para el país, donde nosotros tenemos estudios técnicos que demuestran que el Santa María está colapsado en los próximos cinco años. Más adelante, otros compañeros ampliarán sobre este tema. Necesitamos de José María el apoyo y decisión política para el establecimiento de una zona económica especial en el Pacífico Central, atracción de inversionistas para el ya iniciado parque industrial La Ceiba, con lo que iniciaremos en parte la recuperación de cientos de empleos para la región, definición y voluntad política para una nueva concesión portuaria en Caldera o en el Golfo de Nicoya para la atracción de buques de gran calado que hoy no pueden llegar a Caldera y de este modo llegar a ser el principal puerto de América Latina en el Pacífico por su posición geográfica. Ampliación inmediata de la ruta 27 por la necesidad en la reactivación económica del país. Hay otros temas de índole nacional que los expondremos a los redactores del Programa Nacional de Gobierno para su incorporación y presentación a los pueblos. Estoy a la orden del presidente Figueres para luchar junto a él, para romper esta desigualdad de las dos Costa Ricas y sus diferencias, producto de esta pandemia y de lo que se venía arrastrando desde hace varios años. Hoy nos encontramos un altísimo desempleo, una pobreza creciente, una reducción de salarios en muchas familias, desesperanza y sin ninguna esperanza, provocando temor, violencia, inseguridad y, en fin, miedos en las familias, lo que nunca en el pasado había sido preocupación en los costarricenses. Por ello, hoy es tiempo de transformar e innovar a la Costa Rica de hoy y, por ello, con conocimiento y humildad debo reconocer que la mejor persona para enfrentar estos retos por sus conocimientos, capacidades y experiencias es José María Figueres, a quien serví en su primer gobierno como diputado, representando a estos tres cantones, y todos ustedes reconocen el trabajo que se hizo y, por ello, los invito a que unamos nuestros esfuerzos y voluntades para que juntos volvamos a creer y empezar de nuevo a mover la economía, creando una gran alianza entre los sectores privado y público, para que juntos, como dice José María, transformar este país para alcanzar el milagro costarricense. José María, estoy a la orden tuya y de todo el equipo para lograr ese milagro costarricense. Muchas gracias a los amigos de San Mateo, Atenas y Orotina en este foro virtual. Gracias. Muchas gracias, Juan Luis, muchas gracias. Ahora comentaré tus palabras. Encantado de verte. Gracias. Gracias, don Juan Luis. Muy amable, muy bonitas palabras y muy sentidas. Amigos y amigas, tenemos también otras personas, pero antes quiero darles un mensajito breve. A todas las personas que nos están viendo en este momento a través de Zoom o a través de nuestras plataformas virtuales, recuerden que pueden ingresar a la página www.presidentefigueres.cr y en ellas descargar materiales para compartir en redes sociales, fotografías, diseños y demás. Pero no solo eso, lo más importante, las adhesiones. Como esta es una campaña digital 100% y tenemos que estarnos cuidando todos y todas por el COVID, que esperemos que lo estén haciendo y siguiendo las reglas, en la página www.presidentefigueres.cr viene la opción de la adhesión digital. Usted ingresa, le toma 10 segundos llenar con sus datos personales las casillas que vienen por ahí, nos escribe en qué quiere participar y eso queda ahí. Y de inmediatamente les va a llegar una cartita de nuestro presidente agradeciendo y con otros detalles. Entonces no lo olviden, www.presidentefigueres.cr Seguimos con don Jorge Cruz para que nos dé un saludito corto de bienvenida. Don Jorge, desde Atenas, muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don José María, don Juan Luis, a todos los compañeros de los tres cantones, Atenas, Orotín y San Mateo, y bueno, y en especial a todos los atenienses, de los cuales hemos venido trabajando en estas últimas semanas y meses, tendientes a llevar a don José María a partir del 6 de febrero del 2022 presidente de la República. Yo me uno y me parece que estamos muy de acuerdo con todo el tema de los proyectos que presenta don Juan Luis. Creo que estos son proyectos regionales de impacto. Los tres cantones estamos unidos por la carretera vieja, la ruta 27. Creo que cada uno de estos proyectos nos llega también a afectar positivamente y estamos de acuerdo totalmente en que eso debemos de luchar por salir avante en esto. También sí quisiera indicarles de que nosotros de una u otra manera tenemos también a nivel del cantón proyectos más específicos, más claros ahí, como por ejemplo el tema de todo lo que es incorporarnos al programa de reducción de perches y eficiencia energética. Ustedes saben que se pierde más del 50% de la cantidad de agua potable por fugas de tuberías y esto es importante tener que rebajarlo, reducirlo drásticamente en beneficio del ambiente, en beneficio de la comunidad. Este es un programa que esperamos cuando José María lo podamos llevar a cabo en el cantón. Todo el tema de que seguimos con lo que es la reubicación de las líneas de los chorros entre lo que es Grecia, en el lado de Tacares y Atenas. Todo el tema del plan de conectividad. No es posible que todavía nosotros tengamos escuelas y colegios ahora con este tema de la pandemia, que no hayan tenido la oportunidad de poder conectarse y poder llegar eficientemente a recibir las clases y que hay niños que todavía no han tenido esa posibilidad y estamos perdiendo generaciones de jóvenes estudiantes que no sé cuál va a ser su nivel académico y cuál va a ser su futuro si seguimos con esto y no le estamos dando las herramientas tecnológicas. También creemos en todo lo que es el tema de la juventud, de todo lo que es el tema de darle esparcimiento y ahí en el cantón estamos necesitados también de todo el tema cultural, de infraestructura cultural y deportiva. Ahí estamos hablando de tener el polideportivo, de la construcción del teatro ateniense, que son acciones e infraestructuras que nos llegarían a la comunidad, no solo de Atenas, sino también de Orotín y San Mateo, a tener un impacto grande. Todo el tema de que no es posible, Atenas, por ejemplo, es un cantón de una alta población de adulto mayor y en este momento no tenemos una infraestructura, una casa de centro diurno para el adulto mayor con todas las condiciones donde en el cual necesitamos accesarlo directamente y darle esa oportunidad a esa nueva población. Todo el tema de la clínica, estamos considerando de que la clínica tiene que dar ya un salto y pasar a lo que es una clínica de especialidades, la cual nos permitiría no solo darle al cantón, sino a Orotín y a San Mateo servicios especializados que no tengan que estarse trasladando a los hospitales nacionales y regionales, sino que desde esta ampliación de la clínica con especialidades médicas pudiéramos realmente avanzar fuertemente. todo el tema del cantón bilingüe, creemos que Atenas es un cantón que reúne todas las condiciones y características para ser un cantón bilingüe y ahí sería conectar lo que es la UTN, lo que es la UNED, conectar todo lo que es el INAH, más los centros académicos privados que tenemos para que podamos realmente convertir esta situación, todo el tema de la zona franca aquí en Atenas para reactivar la economía y otro tema que ha venido desarrollándose y que tenemos compañeros que han venido trabajando muy fuertemente en ese tema es también lo que es una ciudad de residentes de larga estancia, nosotros somos uno de los cantones con mayores residentes extranjeros que viven aquí en el cantón, más nos visitan una serie de poblaciones de adultos mayores de diferentes partes del mundo aquí al cantón por el tipo de clima, por ser el mejor clima del mundo y que deberíamos realmente aprovechar por la salud de cada uno de ellos para que su estancia sea de semanas, de meses aquí en nuestro cantón, este tipo de alternativas y ahí José María también hay un tema que nos lo han estado comentando y yo creo que va a tener un impacto a nivel nacional es el problema que se está teniendo a nivel de las municipalidades a nivel del AIA con el tema de dar los permisos para las tomas de agua todo lo que es el tema de lo que es la parte catastral donde está el INBU involucrado pareciera que hay un problema grave de que si no se resuelve esto entre las municipalidades el AIA y el INBU va a colapsarse el desarrollo habitacional y bueno hay compañeros que conocen este tema todavía mate lleno porque son arquitectos topógrafos que nos han estado hablando sobre esta situación de ahí que bueno José María estamos aquí en el cantón trabajando fuerte todos de la mano con usted uniendo voluntades por Costa Rica y yo sí quisiera agradecerle todo el esfuerzo que usted nos ha dado pero además agradecerle también al equipo de doña Mariela del equipo de Javier Flores y don Javier que nos han estado apoyando constantemente a don Fabio Molina que ha estado con nosotros también hombro a hombro y a don Rolando González que no nos han abandonado aquí en el cantón y que siempre están con nosotros apoyándonos y yo creo que juntos vamos a dar este cantón ganado ahora este 6 de junio si Dios lo permite que podamos hacer la convención y a partir del 6 de febrero del 2020 para que usted sea presidente muchas gracias muchísimas gracias estimado don Jorge y tenemos por acá también a doña Karen Alfaro que me dicen que es de doña Karen de San Mateo para dar un saludito de bienvenida y pasar de esta manera a escuchar a nuestro presidente Karen está por ahí nos escucha sí, correcto perfecto buenas tardes tengan todos ustedes mi nombre es Karen Alfaro soy vecina del distrito de Jesús María una comunidad de humildes costarricenses a quienes en estos momentos nos embarga el mismo sentimiento expresado por don Pepe en marzo del 44 que lo llevó a decir la siguiente frase es triste pero es al mismo tiempo alentador regresar a la patria en estas condiciones triste porque lo encuentro empobrecida, vilipediada y deshonrado alentador porque todos los encuentro a todos ustedes, mis compatriotas evidenciando en este acto la misma elevada aspiración hacia la vida digna que caracteriza siempre a los costarricenses ahora bien, al igual que en estos años hoy nuestra patria se encuentra apobrecida deshonrada y humillada pero es más fuerte nuestro sentimiento y aspiración por la vida digna y un país más solidario comprometido con el ambiente en donde reine siempre el trabajo y la paz hoy, como ciudadanos del Cantón de San Mateo nos reunimos para dar nuestro más sincero apoyo a don José María un hombre de armas con grandes capacidades intelectuales pero sobre todo con un gran sentimiento humano heredado de su padre ese que siempre supo interpretar los tiempos y escuchar el clamor del pueblo para así tomar decisiones en pro del bienestar del país don José María el día de hoy le presento al equipo de trabajo del Cantón de San Mateo el cual está dispuesto a reconstruir el país junto a sus ideales donde edificaremos juntos una Costa Rica más justa y libre hoy jóvenes y adultos nos unimos a usted para acompañarle en este caminato porque Costa Rica merece ganar cedo en este momento la palabra a todos mis compañeros y compañeras para que puedan presentarse muchísimas gracias gracias Karen, muy amable lindas palabras muchísimas gracias y bueno vamos a escuchar ya a nuestro presidente les recuerdo que si quieren hacer su comentario o hacer una pregunta pueden levantar la mano y nosotros con muchísimo gusto y cariño les vamos a estar dando la palabra eso sí les vamos a pedir que sean intervenciones lo más cortitas posibles para que puedan participar la mayor cantidad de personas y aquí les dejamos con nuestro presidente don José María Figueres muy buenas tardes don José María con esa energía y ese cariño así que adelante gracias Mauricio, muy buenas tardes buenas tardes amigas y amigos yo me voy a apuntar en lo que dice Mauricio de palabras cortitas para que tengamos el mayor tiempo posible para interacciones gracias Juan Luis me encanta verte Jorge igualmente y Karen muchas gracias por tus amables palabras y por recordar las frases de don Pepe en aquellos momentos que en algún sentido tienen un paralelismo con lo que hoy estamos viviendo y que yo quisiera mencionar no puedo empezar esta conversación sin expresarles mi profunda preocupación por los momentos que estamos viviendo en el campo de la salud antier ayer hoy por la mañana he tenido muchas conversaciones con doctores doctoras personas de la UCF que vienen estudiando de forma detallada a donde estamos con respecto al tema de la salud y me temo por la información que comparten que estamos a las puertas de algunas semanas que nos van a ser muy duras el contagio aumenta las nuevas variedades de COVID se hacen presentes atacan a una población un poco más joven que contradictoriamente a lo que pareciera requieren de más días de hospitalización para poder sanarse y es así como se aumenta muchísimo la presión sobre nuestro sistema hospitalario ponemos a prueba las personas bendecidas que vienen trabajando en los hospitales en las clínicas en los cebais intentando y tratando en todo lo que han podido de ayudarnos pero que se verán realmente en una situación también muy dura ante el aumento de los contagios por eso quiero pedirles amigas y amigos que en estas semanas además de acompañar solidariamente a colegas personas amigas familiares que se contagien y detenerlos siempre en nuestras oraciones hagamos todo lo que tenemos que hacer en términos de nuestra responsabilidad para poder parar el contacto son medidas que todos conocemos el lavarse las manos muchas veces el usar la mascarilla todo el tiempo el distanciamiento social son cosas con las que podemos contribuir porque aún y cuando hiciéramos todo lo que hay que hacer a partir de este momento son varios meses por delante son varios meses por delante los que tenemos con una situación muy angustiosa pues bien eso tiene por supuesto implicaciones sobre la política y sobre la economía en la política hemos visto por ejemplo el congreso cerrarse una semana eso atrasa proyectos de ley que son importantes un acuerdo con el fondo monetario internacional que el país necesita porque en lo económico caminamos en el filo de la navaja y que por dicha y gracias a Dios el fondo monetario internacional hoy en día comparado con lo que era el fondo hace 20 años o 25 años yo digo que hoy en día el fondo tiene en aquel entonces tenía solamente cerebro hoy el fondo tiene cerebro y tiene corazón es decir el fondo entiende que pasamos por una circunstancia extraordinaria quiere ayudarle a Costa Rica nos va a ayudar podemos lograr una negociación interesante desde luego que tendremos que hacer un poquito de tarea nosotros mismos pero esas cosas se pueden lograr y esta situación tiene claras implicaciones sobre lo económico en donde yo veo que el país o el gobierno el gobierno más bien continúa hablando de cosas como el déficit fiscal entendible y hay que rebajarlo en todo lo que se pueda y viene hablando sobre cosas como la deuda ninguna familia puede vivir endeudándose para siempre pero lo que no se escucho hablar y lo que más me interesa es la reactivación económica porque no hay nada que muela que destruya más que baje más que compresione el déficit y la deuda que una economía que se pone a crecer y necesitamos que crezca porque tenemos a un millón de personas sin trabajo hoy en día pues bien siendo así las cosas quiero decirles que con independencia de lo duro que es esta coyuntura en la salud y en lo económico tengo una gran ilusión y una gran esperanza así como lo recordaba ahora Karen citando a don Pepe cuando llegó cuando llegó de nuevo el exilio en aquellos años cuarentas tengo una gran ilusión y una gran esperanza de que a la salida de esta crisis nosotros demos un gran salto adelante en efecto si uno estudia las crisis a que ha estado sometido la humanidad en el pasado llegamos a la conclusión de que prácticamente cada vez nos hemos organizado para que a la salida de ellas avanzáramos mucho más de lo que veníamos avanzando y en Costa Rica ese avance se hace absolutamente necesario no pensemos en salir de la crisis para volver a lo mismo para volver atrás o a un costado pensemos la salida de esta crisis para reposicionarnos como un país exitoso un milagro costarricense que nos haga sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo y que seamos un ejemplo y un motivo de profunda admiración en el contexto internacional eso implica entonces que cada una y cada uno de nosotros ponga un granito de arena yo aquí puedo aportar mi experiencia puedo aportar mis trabajos internacionales puedo aportar mi voluntad de querer hacer las cosas y de tomar decisiones pero con humildad yo vengo a decirles que esta no es una tarea solamente de José María Figueres esta es una tarea en que tenemos que ir unidos por eso a lo interno de liberación nacional he escogido la unión he escogido buscar los puntos de acuerdo he escogido buscar las convergencias las cosas en que podemos ir adelante juntos porque después de la convención necesitamos unir a Costa Rica con una clara visión de un proyecto país de saber a dónde queremos llegar y cómo es que vamos a transitar por ese camino si lo puedo poner de otra manera de lo que se trata es de la construcción de un gran puente por el cual transitemos todas y todos sin que se nos quede nadie atrás de este lado del puente las bases tienen que volver a ser nuestro estado social de derecho una visión social demócrata del desarrollo una sociedad que le brinde oportunidades a todos y a todas para que con su esfuerzo puedan ir adelante pero una sociedad también solidaria en donde no se quede nadie atrás sobre esta base a construir el puente que nos lleve al futuro con una clara visión de cuál es el mundo de hoy de cómo le sacamos provecho y cómo lo traemos a Costa Rica para lograr condiciones de bien vivir y en ese puente que necesitamos construir con esa visión hacia el futuro debemos caminar las cooperativas los sindicatos las asociaciones solidaristas y asociaciones de desarrollo el sector agropecuario nacional sobre todo pequeños y medianos agricultores los colaboradores o empleados públicos y por supuesto que la clase media que se siente hoy en día acoblada en ese transitar también tenemos que darnos un gran abrazo entre el sector privado que genera empleo vigor económico mucha posibilidad de crecer nuestra prosperidad y el sector público que debe volver a ser mucho más eficiente al servicio de los ciudadanos países exitosos como Singapur Israel Irlanda Estonia son países en donde el sector privado y el sector público en lugar de casi odiarse como casi no se odian aquí en este país se llegó a dar cuenta de que eran socios en el desarrollo de que no podía ser el sector público sin el sector privado ni el sector privado sin el sector público y que ambos se pusieron de acuerdo con el único fin de que el país saliera adelante esa es la visión ese es el compromiso esa es la unión de este país que necesitamos para avanzar adelante y en esa comunión de ideas de todos los sectores y todas las personas es que yo me apunto a que transformemos este país para que construyamos ese milagro nuestra licencia ahora bien hay oportunidades que tienen que ver específicamente con estos tres cantones de Atenas San Mateo y Dorotina a las que le podemos sacar provecho en el mundo y cito entonces algunas de ellas en primer lugar las energías verdes el mundo avanza en la dirección en que ha venido avanzando Costa Rica de las energías verdes del combate del cambio climático de una economía mucho más resistente a los embates del clima y en ese sentido nosotros debemos de seguir avanzando también estos tres cantones tienen sol en cantidad y hoy en día la energía más económica más barata en el mundo es la energía solar licitaciones internacionales en Abu Dhabi allá en Medio Oriente o en Chile han sido otorgadas a precios de 2 y 3 centavos de dólar por kilowatt hora eso nos pone a producir energía en Costa Rica mucho más competitiva con lo cual poder atraer mayores cantidades de inversión extranjera y de fomentar la inversión nacional y esas plantas de energía solar tienen la gran ventaja hoy de que se pueden complementar con baterías para el almacenamiento de energía que han venido bajando de precio de una manera impresionante y que entonces al cargarse las baterías con el sol del día nos permite tener energía toda la noche también con el uso de estas baterías ese es un primer punto en donde los vientos soplan a favor de Costa Rica hay mucha posibilidad de conseguir inversión capital préstamos donaciones a nivel internacional para avanzar en el campo de las energías y muy importante que lo hagamos porque necesitamos mucho más energía renovable de esta solar a bajo costo pero rentable para los que la producen para que podamos convertir esa energía en hidrógeno verde sobre lo que vengo conversando con Frankenstein el hidrógeno verde como sustituto de las importaciones de combustibles en este país para que vayamos avanzando también entonces en transformar la flota automotriz a eléctrica por el lado de los vehículos pequeños y livianos y a hidrógeno verde por el lado de los camiones autobuses y todo lo que tiene que ver con carga pesada un segundo elemento que corre a favor de estos tres cantones es el concepto que hoy en día se está desarrollando de una manera impresionante y donde tenemos que entrarle a sacar provecho que es lo que se llama near shoring en inglés near shoring en español producir cerca de nuestras fronteras o de nuestras costas ¿qué significa ese concepto? ustedes saben que durante los últimos 20 años muchas empresas globales trasladaron sus procesos de fabricación de investigación y desarrollo a China y a otros países asiáticos para poder aprovechar las ventajas comparativas de esos países en esta crisis se cortaron las cadenas de suministro dejaron de navegar los barcos y esas empresas se quedaron sin suministros y por lo tanto esas empresas hoy dicen está bien tener lo que tenemos allá en Asia pero necesitamos otras fábricas y otros componentes de nuestro conglomerado empresarial mucho más cerca de nuestras fronteras es decir más cerca de Estados Unidos y de Europa y ahí Costa Rica entra a jugar de una manera muy importante ¿por qué? porque tenemos una cultura de zonas francas envidiable impresionante que ahora la responsabilidad es la primera es infraestructura ustedes aquí ya me hablaron de la ampliación del 27 de la ampliación de Caldera existe una posibilidad de que con inversión extranjera de Asia podamos hacer un nuevo gran puerto en el Pacífico como el que necesitamos Punta Morales por ejemplo que tiene mucho mayor calado que lo que tiene Caldera pero eso y el aeropuerto hay que verlo en el contexto de que necesitamos también fondear esos proyectos de una manera que nos beneficie y ahí entonces es donde quiero abrir la posibilidad de que nuestros fondos de pensiones y nuestras cooperativas puedan invertir en esos proyectos que cuando pagamos viajes en las carreteras o cuando se paga por el uso de los puertos o por el uso del aeropuerto eso va a nutrir los fondos de pensiones de nosotros los costavicenses infraestructura de primera financiado con los fondos de pensiones costavicenses que ya hoy en día tienen suficiente dinero para ir adelante con esos proyectos lo segundo es que además de infraestructura física necesitamos infraestructura de conectividad conectividad necesitamos bandancha fibra óptica internet de alta velocidad no solamente para atraer esta inversión para los trabajos que podamos hacer y para muchos jóvenes y personas que están trabajando desde la casa que se podrían conectar igual con una empresa costavicense que con una empresa internacional para trabajar sino que además necesitamos conectividad para la educación ponernos al día en la educación porque no consigo de una educación hoy sin conectividad y mientras tanto utilizamos los fondos de los 350 millones de dólares que ya están en Conatel y Sustel para llenar este país de conectividad canal 13 convertido en un canal 24 7 de inglés y cómputo que son las principales herramientas que necesitamos y que necesitan sobre todo los jóvenes para conectarse al mundo laboral estoy hablando de darle esas oportunidades de estudio mediante becas de CONAPE y mediante canal 13 a los jóvenes que tengan bachillerato o que no lo tengan que se hayan graduado secundaria o que no lo hayan hecho porque a lo largo de los últimos años hace tres años con la huelga de docentes el año pasado con el COVID y este año también se nos han desenganchado muchos jóvenes que tenemos que volver a enganchar y hay que engancharlos dándoles las herramientas de trabajo para que puedan accesar a los trabajos que tiene el mundo hoy en día disponibles para Costa Rica y lo tercero que tenemos que hacer además de la infraestructura y además la infraestructura que es tanto física como lo es digital y lo que he hablado en el sentido de proveer condiciones de educación un bilingüismo y estas cosas lo tercero que tenemos que hacer es hacer un gran esfuerzo amigas y amigos por conectarnos a este mundo que si está creciendo que es el mundo de la tecnología el mundo de los servicios médicos el mundo de los clusters en donde Costa Rica tiene grandes ventajas y oportunidades tenemos clusters o conglomerados de actividad como por ejemplo todo lo que tiene que ver con ciencias de la salud que están creciendo al 25 y al 30% en nuestro país tenemos una empresa que está produciendo el 70% de los stents que es lo que se utiliza en operaciones para ensanchar arterias y venas en el ser humano el 70% de los stents hoy en día se producen en Costa Rica hay una empresa que está produciendo un millón de lentes de contacto por día y que quiere ampliar sus capacidades bueno ahí hay que seguir avanzando en esa ruta porque eso es lo que está creciendo y eso es lo que podemos potenciar me quedo aquí no quiero alargar la conversación lo que he querido decirles son estas cosas resumiendo muy rápidamente primero cuidémonos cuidémonos porque esto de la salud y del COVID nos ayudando y tenemos por delante algunos meses bastante duros segundo al pensar en salir de esta crisis salgamos dando un gran salto adelante reposicionemos al país hagamos ese milagro costarricense tercero hay condiciones en el mundo que podemos aprovechar particularmente en estos cantones energías renovables para atraer empresas a zonas francas fuera del área metropolitana como por ejemplo estos cantones y lo tercero todo lo que tiene que ver con ciencias de la salud con bienestar y salud desde el punto de vista del turismo en donde por su clima estos cantones y por su cercanía a centros hospitalarios y infraestructura estos cantones y el pacífico central tienen una gran oportunidad pero que para aprovechar eso necesitamos sacar la tarea en infraestructura física en infraestructura de conectividad y en crear las condiciones de educación y capacitación para que podamos aprovechar las oportunidades de trabajo buen que queremos crear en el país me quedo ahí encantado de conversar con ustedes y de intentar responder algunas de sus preguntas pero sobre todo con mucha ilusión de aprender de los comentarios que ustedes aquí tengan a bien hacerlos Mauricio a usted nuevamente don José María muchísimas gracias muchísimas gracias por esas palabras tan bonitas realmente familia es una visión de un estadista que con liderazgo y con ustedes y nosotros podemos construir ese país ese bien vivir y trabajar por una Costa Rica del futuro llena de fuerza de esperanza y de progreso social tenemos por aquí varios comentarios personas que nos han levantado la mano también vamos a darles el espacio a continuación tenemos a doña Dinora Barquero que representa el provincial de mujeres y que está aquí con nosotros doña Dinora puede puede pasar adelante como decimos verdad puede activar su micrófono saluditos cortos por favor amigos y amigas muy buenas tardes para todos muchas caras conocidas muchos cariños para todos ustedes presidente Figueres un abrazo mucho cariño para usted también veo que nos acompaña doña Angie nuestra candidata nacional del movimiento femenino y yo pues como candidata provincial del movimiento femenino quisiera mandarles un abrazo a cada uno de ustedes presidente y sobre todo le dije un día de estos que se lo comentaba es una ilusión oírlo hablar a usted es volver a revivir la esperanza de que Costa Rica puede caminar por senderos diferentes y eso es lo que esperamos de su mano presidente que Dios lo bendiga le dé mucha fortaleza le dé mucha salud y que pronto podamos verlo en la presidencia de nuestro país muchísimas gracias Dinora qué gusto verte un gran abrazo muy amable doña Dinora muchísimas gracias tenemos a continuación a un joven amigo que se llama Julián Arias quien nos representa en la papeleta de trabajadores estimado Julián qué gusto verte saludarte por acá adelante hola hola muy buenas tardes primero que nada agradecer al espacio presidente usted está aquí uniendo creando enlaces y ese es el resultado de lo que hemos visto en los últimos días saludar a los tres cantones he caminado cada uno de los cantones pedido por ustedes y creando fuentes en cada uno de estos espacios hoy me toca a mí representar a la papeleta trabajadora por el movimiento de José María la encabeza la compañera Laura Solano la alcaldesa de de Salceros que ustedes la conocen yo los acompaño en el segundo lugar la compañera Alejandra Herrera de Foaz los acompaña en el tercer lugar y el doctor Eduardo de Palmares que también nos ayuda y nos colabora en esta papeleta les pido el apoyo la papeleta número 80 la papeleta trabajadora fuerte que estará haciendo y jalando la mayor cantidad de votos para nuestro próximo presidente de la república un abrazo grande gracias Julián un gran abrazote felicidades y felicitaciones muchísimas gracias Julián un fuerte abrazo a la distancia amigo tenemos ahora a Eder Hernández Eder es candidato de juventud muy buenas tardes Eder adelante muy buenas tardes Mauricio muy buenas tardes querido presidente José María Figueres muy buenas tardes amigos de Atenas de San Mateo y también de Orotina me encuentro aquí en Jesús María justamente muy cerquita de la casa de la dirigente Taina saludando también a Juan Luis Jiménez Zúcar a don Antonio Porras que lo veo por acá y a tanta gente tan valiosa yo soy Eder Hernández Ulloa he estado conversando con muchos de ustedes en mi papeleta nos acompaña la joven Karen Arce nos acompaña también José Solís que está por acá y también la vicealcaldesa de Río Cuarto Stephanie Aguilar agradecidos con este sector de de la provincia de Alajuela que están luchando también por encontrar mejores oportunidades para sus jóvenes pero que están decididos presidente a elegir a elegir este próximo 6 de junio a José María Figueres porque en él encuentran la caja de resonancia de cada una de sus ilusiones así que seguimos trabajando con mucho entusiasmo con mucho amor por el partido pero seguro por la reconstrucción de Costa Rica que Dios los bendiga y que tengan una buena tarde gracias Eder cuídese mucho un gran abrazo saludos estimado Eder tenemos a doña Nuri Guevara que también nos acompaña en esta tarde y que nos quiere dar un saludito por aquí nos levantó la mano doña Nuri Guevara Campos muy buenas tardes buenas tardes muy buenas tardes al señor presidente un honor un gusto estar acompañando hoy en esta reunión a dos a tres cantones que están tan cerquita de mí yo acompaño la papeleta o integro la papeleta empresarial en el tercer lugar voy acompañando a doña Laura Bonilla a don Jorge Patoni y creo firmemente como lo bien lo ha dicho don José María en los encadenamientos en los emprendimientos culturales mi empresa se encarga de la promoción y desarrollo y rescate cultural y sé lo rico que es Costa Rica Cultura igual que don José María apoyamos todas estas semillitas de emprendimientos culturales de reforzar la identidad y creo firmemente en él y sé que con él como presidente lo vamos a lograr nuestro más humilde apoyo para que podamos acompañar pero sobre todo primero llevar a don José María al hacer de nuevo nuestro presidente fue un excelente presidente en la primera administración y sé que es la persona idónea para esta en este momento donde se encuentra el país reitero humildemente le pedimos el apoyo a la papeleta 80 en el sector empresarial y muchísimas gracias por el espacio y hasta luego señor presidente y muchísimas gracias gracias por ir en esa papeleta gracias por ser la emprendedora que sos y por estar haciendo las cosas lindas que estás haciendo lo Pepe decía para qué tractores sin violines o sea para qué desarrollo económico sin desarrollo cultural y del espíritu y usted está en ese campo y yo se lo quiero agradecer un abrazo tenemos por aquí don José María a don Fabricio Ramírez que nos pide la palabra de Atenas don Fabricio muy buenas tardes muchas gracias buenas tardes José María buenas tardes compañeros y el resto de los que me están escuchando por las redes sociales mi nombre es Fabricio Ramírez soy miembro fundador de la Agencia para el Desarrollo de la Región Huerta del Norte soy vecino de Atenas y este tengo un poquito de experiencia en el desarrollo de Zona Franca de hecho estamos desarrollando en la Zona Norte entonces simplemente para poner mi conocimiento mi tiempo y todo lo que se necesite para esta zona que tiene bondades muy interesantes que podríamos trotar en algunos temas de los que usted acaba de mencionar así que muchas gracias y buenas tardes a todos Fabricio muchísimas gracias gracias por su trabajo también en la Zona Económica Especial de la Huerta Norte que a mí me parece que ha sido precursora y pionera en el desarrollo de zonas económicas especiales en todo el país yo me he reunido ahí con ustedes varias veces he aprendido muchísimo y estoy esperando que pase la pandemia para poder volverlo a hacer esa zona tiene muchísimo potencial pero igualmente tiene la zona de estos tres cantones que he dicho que usted ha sido parte de esa Zona Económica Especial necesitamos montar ese tipo de organización que combina todos los sectores a las municipalidades en una sola digamos organización con una voluntad firme de ir adelante con una visión de mediano y largo plazo de manera que muchísimas gracias Fabricio y le agradezco que haya participado acá más le agradezco su trabajo hacia el futuro que lo vamos a ocupar que bueno que bueno muy bien tenemos el mismo apellido y casi el mismo nombre don Fabricio yo soy Mauricio Ramírez y usted Fabricio Ramírez vea usted que cosas de la vida bueno continuamos por aquí don José María tenemos a don Roberto de Atenas buenas tardes don Roberto que tiene la mano levantada adelante vamos a ver si nos escucha don Roberto por ahí exactamente adelante hola José María Dios lo bendiga tengo una pregunta en la parte de turismo que es una de las más afectadas usted tiene me imagino que tiene a la persona ya para trabajar en eso ya que se ocupa una persona muy muy inteligente creo que es una de las partes más importantes que el país ocupa en estos momentos trabajar muy bien en el turismo Dios lo bendiga don José María Roberto muchísimas gracias lo que he pensado Roberto hasta el momento es en un equipo de personas que ya venimos un poco trabajando en algunas cosas le comento Roberto que quiero que aprovechemos el último año de la administración Alvarado para ir haciendo cosas que podemos ir haciendo sin necesidad de que lleguemos al gobierno y ir haciendo cosas tiene mucho que ver con la reactivación económica usted ha puesto el dedo sobre la llaga porque el sector turismo es un sector que necesitamos recuperar de inmediato es un sector que necesitamos recuperar porque tenemos una gran infraestructura en el país un gran conocimiento como lo tiene usted y miles de otras personas es lo que más empleo crea en las áreas rurales de Costa Rica y era nuestra segunda fuente de divisas nacionales hasta que se nos cayó el turismo va a regresar va a regresar con más fuerza Roberto va a buscar salud y bienestar y nosotros tenemos en este momento la obligación primero de sostener a la actividad turística que no se nos caiga y segundo de empezar la recapacitación hacia salud y bienestar para estar esperando ese agujo turístico que yo veo que estamos por recibir en los tiempos entonces ahí Roberto gracias por mencionar esto es una parte fundamental de lo que vayamos a hacer dentro de la reactivación económica sí señor muchas gracias don Roberto amigos y amigas tenemos compañeros y compañeras de Orotina tal vez no están levantando aquí la mano pero ya nos escribió un mensajito y nos gustaría mucho escucharles claro que sí adelante tenemos alguien ya aquí con el micrófono listo de Orotina que quiera compartirnos un mensaje una pregunta al presidente vamos a ver hola hola doña Sinia ¿me escuchan? buenas tardes sí la escuchamos buenas tardes sí bueno nosotros somos de Orotina voy a ser muy breve me voy a brincar las solicitaciones y demás sí ya fueron suficientes vea nosotros estamos en una comunidad muy comprimida y como no económicamente a partir de la de no tener el ferrocarril Orotina ha venido en un estado descendente de trabajo tenemos problemas muy serios de seguridad en este momento estamos sufriendo asaltos a las casas supongo que además por la misma pandemia la gente ha entrado en una desesperación obvia de no tener el sustento diario y tenemos que desplazarnos nosotros al sector turismo para el empleo cosa que ya con esta pandemia también estamos en el suelo entonces yo quiero que usted me diga cuáles son sus ideas concretas de todo lo que está pendiente aquí aquí está pendiente la clínica está pendiente el aeropuerto está pendiente la capacitación hay pendiente presupuesto para seguridad o sea nosotros lo que tenemos aquí es una lista de pendientes y yo como ciudadana porque yo pertenezco a a muchos grupos de apoyo de la comunidad pero no pertenezco a ningún partido político siempre lo he hecho sin color creo que este puede ser la ocasión para que yo ponga un dedo más 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 fijo por el color o por la persona que es usted pero yo quiero escuchar cómo vamos a cómo usted piensa que esto se va a ir solucionando con ideas muy concretas y muy fijas y yo sé que está San Mateo y Atenas pero yo quiero saber por la rutina gracias muchas gracias sinia muy buena su pregunta entonces conversemos sobre esas cosas primero yo pienso que la zona tiene un gran potencial como una zona productora de energías renovables como he mencionado el país la necesita para avanzar hacia el hidrógeno verde eso crea oportunidades de trabajo de bienestar crea empleo crea inversión tanto nacional como extranjera directa segundo me voy a meter muy duro como me metí en el pasado cuando traje intel que hoy en día son 400 empresas en el campo tecnológico a traer inversión extranjera directa que venga bajo el concepto que ya expliqué de nearshoring y que aproveche las instalaciones portuarias que tenemos en el pacífico para instalarse en esos cantones que tienen cerca porque es muy posible que por esos mismos puertos tenga que salir la mercadería ya elaborada los productos finales eso crea inversión oportunidades de trabajo encadenamientos productivos como los que queremos tener tercero nos vamos a meter de lleno en todo lo que tiene que ver con conectividad en el país porque eso genera cualquier cantidad de oportunidades de trabajo sobre todo para nuevas generaciones en nuestro país y para la capacitación en ese sentido es que quiero ya convertir a canal 13 en canal educativo y cultural con énfasis especial en inglés y cómputo esos tres temas me parece a mí que son absolutamente importantes usted mencionó también aspectos de salud y quiero decirles que mis principales preocupaciones son las finanzas de la caja no solamente las finanzas primero me preocupa cómo vamos a seguir atendiendo lo del COVID porque esto va para lejos segundo me preocupa lo que no estamos atendiendo por atender el COVID que es importante que atendamos la emergencia pero que se nos están quedando muchas personas desagadas con tratamientos especiales operaciones trasplante de órganos y muchas cosas más entonces ahí hay que meterse a trabajar ya cuando digo que quiero aprovechar el último año de la administración del presidente Alvarado es para ir avanzando en esas cosas y tercero me preocupan las finanzas de la caja porque la caja como institución nos ha mostrado su gran valor sobre todo en esta pandemia con los EVAIS gracias a Dios que hicimos los EVAIS cuando estuvimos en gobierno hace 20 años pero quiero reforzar lo que son las finanzas de la caja para que podamos ampliar la prestación de servicios en todo el país como usted bien lo menciona y lo reclama de manera que muchísimas gracias ojalá que se apunte porque este país la necesita como nos necesita a todos muchísimas gracias y bueno amigas y amigos tenemos ya muy poquito tiempo y vamos a dar espacio a una última preguntita nuestro amigo Daniel Sánchez también de Orotina quiere hacerle una pregunta presidente y después de esto le damos el pase a usted para hacer una despedida y en cierre adelante don Daniel buenas tardes don José María compañero no soy Daniel mi nombre es Edwin Jiménez pasa que se me abrió la cámara de mi computadora y utilicé la ver que estaba alineado soy controlador aéreo ya pensionado me preocupo un poco sobre la posición del aeropuerto José María en los últimos días se ha escuchado sobre la ampliación del contrato de la gestión interesada ese contrato tiene unas cláusulas leoninas en el cual nos impediría poder pensar en un aeropuerto a futuro en 20 años y sobre el desequilio financiero que mostró también durante la pandemia que el país tuvo que empezar a pagar mucho dinero para poder lograr que la empresa se sostuviera mi pregunta es don José María ¿qué se puede hacer si la administración piensa en ampliar ese contrato antes de que vence la administración y dejaría la próxima administración atada de manos en una posibilidad de un futuro aeropuerto muchas gracias muchas gracias primero por su trabajo como controlador aéreo durante los años que estuvo ahí en las torres porque por medio de ustedes es que llega una buena cantidad del turismo que llega a este país segundo gracias por su preocupación cuando yo digo que quiero aprovechar el último año de la administración del presidente Alvarado es para que liberación nacional ya con un candidato electo si me toca a mí muchísimas gracias si le toca a otro compañero todo mi apoyo y toda mi energía para apoyarlo y ayudarle le pueda entrar a temas como los que usted menciona evitando que nos dejen amarrados hacia el futuro con decisiones que son importantísimas para el país entonces entre la combinación de cosas que se pueden iniciar y la combinación de cosas que debemos de parar como la que usted menciona para poder revisarla con detenimiento y contar con los criterios de expertos y de personas que nos puedan apoyar en eso eso es lo que yo quiero que aprovechemos el tiempo y por eso entonces la necesidad de que liberación nacional termine este proceso interno tengamos un candidato para que podamos hacer oposición seria responsable crítica donde tiene que ser y podamos empezar a enrumbar las cosas como necesitamos enrumbarlas en este país muchísimas gracias por su participación y bueno Mauricio me van a regañar por aquí porque tengo otro zoom pero yo creo que tenemos todavía un par de minutitos tal vez un par de personas que entren rápidamente perfecto José María no hay ningún problema por aquí tenemos también entonces a don Eduardo Herrera buenas tardes don Eduardo debe de iniciar su micrófono eso sí amigos saluditos cortos entonces para poder darle el espacio a las demás personas digamos dos más Eduardo bueno muy buenas tardes don José María lo conozco bien he trabajado con usted usted fue el último gobierno socialdemócrata de Costa Rica después de ahí no he visto absolutamente nada solo desprestigio a la clase media este nos tienen acorralados totalmente sé que un gobierno suyo estoy totalmente seguro que volveríamos a restablecer la clase media y a salvar Costa Rica de mi parte quiero decirle que estoy en toda disposición de colaborar de ayudar de llevarlo hasta la silla presidencial primero a la a la candidatura por liberación nacional y después a la presidencia Costa Rica te necesita José María gracias Eduardo que juntos lo vamos a lograr y todas las personas que estamos conectados y he hecho análisis a nivel nacional y la juventud mucha juventud está pensando en usted por la reactivación económica por las fuentes de empleo y sé que no los va a defraudar para Orotina siempre hemos ganado con usted con Juan Luis con la municipalidad y creo que vamos a salir adelante y Dios lo bendiga y cuídese mucho gracias Eduardo usted también cuídese mucho gracias por sus palabras de aliento gracias por el apoyo para la precandidatura a la candidatura y después ir a la presidencia pero sobre todo gracias Eduardo porque lo necesita usted también trabajando durante cuatro años de gobierno el país nos necesita todos nunca hemos estado en una encrucijada como la que tenemos pero tampoco nunca hemos tenido más oportunidades de dar ese gran salto adelante y completar el milagro quiero un país de oportunidades y en realidad tengo más de 80 años y los vi todas las oportunidades que nos dio y tengo la fe en Dios que José María va a volver a tener este país de oportunidades gracias Antonio un gran abrazo y muy amable saludos por la casa gracias Mauricio una persona más y me tengo que pegar a otro zoom perfecto José María entonces demos el espacio por aquí a don Jonathan Rodríguez que hace rato tiene la mano levantada don Jonathan muy buenas tardes gracias muy buenas tardes un placer saludarles a todos amigos y amigas y vecinos de Orotina San Mateo y Atenas perdón un saludo José María aquí estamos desde San Mateo esperando volverlo a ser presidente de la república sabemos como han comentado los compañeros antecesores que su labor fue exitosa fue buena en el primer gobierno y confío que como con su papá este volvamos a retomar a Costa Rica volvamos a levantar a Costa Rica y que el próximo 6 de junio si Dios lo permite lo vamos a hacer nuestro candidato del partido de liberación nacional y lo vamos a hacer presidente de la república el próximo febrero del 2022 un abrazo desde San Mateo para ustedes lo insto a seguir adelante y vamos con todo gracias Jonathan muy amable vamos para adelante con una visión moderna del mundo pero lo vamos a hacer don Joseph Rodríguez por aquí lo estoy viendo con esos auriculares 30 segundos por favor y después voy con usted Hallie Scott 30 segundos y después con Kevin Campos 30 segundos adelante Joseph José María ¿me escuchan? sí señor dele 30 segundos perfecto muchísimas gracias bueno en mi caso algo rapidito yo estoy viviendo actualmente en Calama Chile en el norte de Chile soy uno de los costalescenses en extranjero y primero que nada ponerme a su disposición soy informático podrá colaborar en esa campaña lo vengo siguiendo hace tiempo he escuchado muy buenos comentarios de su gobierno lo vengo siguiendo y además lo que he visto es que tiene una mentalidad muy moderna de lo que quiera aplicar y eso me encanta así que más que nada reiteraré mi apoyo y voy a tratar de conectarme a todas las llamadas que se realicen muchísimas gracias Joseph muchísimas gracias y qué maravilla la tecnología ¿verdad? que ustedes de Chile puedan participar con nosotros en este conversatorio así como usted está participando desde Chile en este conversatorio yo quiero que mediante la tecnología fibra óptica banda ancha internet de velocidad hayan muchos costarricenses que puedan trabajar no solamente con empresas en Costa Rica sino que con empresas en el exterior que ya el mercado laboral no sea solamente Costa Rica que sea el mundo ese es el mundo al que queremos pertenecer y eso es lo que tenemos que hacer muchísimas gracias Joseph Alice Cort adelante 30 segundos muchas gracias buenas tardes bienvenidos a todos saludos desde San Mateo soy vecino acá de Taina Alfaro y de Karen trabajando acá también desde Labrador con don Eduardo muy rápido no se ha tomado en cuenta el tema económico financiero del país estoy totalmente de acuerdo con todas estas soluciones planteadas don José María pero nosotros tenemos 15 años de estar esperando un liceo acá en Labrador para los chicos que están estudiando en un salón comunal no hay delegación policial verdad el tema del turismo es una cuenta importante de ingresos para esta zona que está Virgen Virgen para explotarla en Zapateo queremos proponer el cantón como el nuevo destino turístico de Costa Rica estamos esperando también básicamente esta parte de conectividad tenemos dos alacuartazos con el IRSE y con el MEP porque no nos han dado al colegio y no tienen el internet de banda ancha en esta zona yo vengo de San José a esta zona rural y es impactante el cambio entre la zona urbana y la zona rural verdad entonces la pregunta es rápida y concisa sé que es un tema muy amplio pero ¿cómo traer dinero e inyectarle dinero en este momento al país si no hay verdad los alacuartazos no se pueden ejecutar porque no hay dinero en el MEP no hay dinero en el Ministerio de Seguridad Pública en el mismo ICE de verdad no tiene dinero para cablear todo esto de banda ancha por ahí va la pregunta muchas gracias y saludos bueno unos 30 segundos bien largos Jali pero en este caso le agradezco la pregunta de a Jali lo primero que tenemos que hacer es ser mucho más eficientes en la forma en que estamos invirtiendo los recursos en el Estado hay que lograr una mejor gestión de esos recursos y cuando yo hablaba al principio de que hace falta un partenariado entre el sector empresarial y el sector público es también buscando mucho más eficiencia poniéndonos de acuerdo como podemos hacer con diferentes modelos de negocios alianzas público-privadas para llevar las oportunidades de desarrollo que necesita el país hay por ejemplo Jali otras oportunidades en que yo pienso que necesitamos aprovechar y catapultar a los gobiernos locales por ejemplo el presupuesto que tiene el departamento de ingeniería en el ministerio del MEP es un presupuesto que nunca se ejecuta en su totalidad pero es que para ese departamento es muy difícil poder estar supervisando diseñando construyendo en todo el país si esos recursos los cogemos y los descentralizamos y los ponemos en manos de municipalidades estoy seguro que la municipalidad en San Mateo se organiza con ustedes los vecinos hacemos el liceo que están esperando o la ampliación o la mejoración y lo hacemos con mano de obra local inyectamos salarios a la comunidad y nos cuesta la mitad de lo que nos iba a costar porque ahí se organiza la comunidad para ir adelante entonces esas son las cosas Jali a las que tenemos que ir cuando yo digo que tenemos que dar un gran salto adelante a la salida de esta crisis es precisamente en esa dirección es aprovechando el trabajo de todas y de todos el esfuerzo al que estamos obligados en este país para construir ese milagro costarricense dejemos ya y yo sé que usted no lo está haciendo pero dejemos ya de estar pensando en resolver las cosas de la misma manera de siempre pongámonos creativos usemos usemos la imaginación usemos la innovación busquemos la forma de potenciar los recursos en este país porque muchas veces no es una cuestión de recursos a veces sí pero muchas veces no muchas veces es una cuestión de actitud nacional de cómo resolver las cosas y a mí me llena de ilusión que tengamos a veces me llena de ilusión que tengamos tanto problema que tengamos que resolver se lo pongo de esa manera es decir que hay mucho que hacer que lindo que hay mucho que hacer y que lindo que hay personas como usted y muchos que están en este Zoom que dicen vamos para adelante saquemos este país lo podemos sacar entre todos de manera que muchas gracias Holly y Holly y terminamos con usted Kevin 30 segundos Kevin pero que no sean como los de Holly no señor voy a procurar que si sean 30 segundos de verdad un saludo muy caluroso a todos los compañeros de Rotina San Mateo y Atenas y me honra terminar con este mensaje que quiero brindarle no a don José María sino a todas las personas que están en este Zoom y que nos están escuchando hemos oído de parte de don José María y de los demás proyectos ideas problemáticas que tenemos que solucionar y por las cuales tenemos que trabajar pero ahorita la meta es 6 durante esta tarea si nosotros llevamos a nuestros familiares a nuestros amigos a votar el 6 de junio no vamos a poder materializar estas ideas y estos proyectos que don José María nos ha planteado queremos que estas cosas se hagan realidad si queremos hacer este salto en Costa Rica si queremos traer el mundo al país tenemos una meta el 6 de junio debemos convertir a don José María Figueres en nuestro candidato presidencial y llevarlo el próximo primero de mayo a la silla presidencial de Costa Rica votar por él votar por sus papeletas y votar por su movimiento esa es la tarea y después de eso nos volveremos a sentar a hablar y a buscar la forma de solucionar este país pero con don José María en la presidencia y ese es el mensaje que quiero brindarles a todos trabajar fuerte esta pandemia nos ha puesto aún más complicadas ese es mi mensaje José María no sé si me Kevin muchísimas gracias mensaje lleno de ilusión y optimismo yo quiero pedirle lo mismo que Kevin aquí vamos a votar alistémonos vamos con entusiasmo cuidémonos pero vamos con entusiasmo este país tiene mucho futuro cierro con este mensaje sé que tenemos muchos problemas sé que tenemos muchos retos muchas y muchos de ustedes han hablado sobre esos hoy y ya les comenté que me entristece mucho los días que tenemos por delante en términos de la salud cuidémonos por favor amigas y amigos cuidémonos mucho por favor y sobre todo no perdamos la esperanza hoy más que nunca es cierre aquella frase del gran escritor y poeta Isaac Felipe Asofeifa que está inscrita en la pared del Instituto Nacional de Seguros que dice en verdad hijo nunca es más oscura la noche que antes del amanecer sé que hemos pasado por ratos oscuros y tal vez nos quede todavía un ratito más pero también estoy seguro que va a amanecer y que vamos a poder transformar este país en la medida en que todas y todos pongamos ese granito de arena para conformar el milagro costarricense muchísimas gracias por su tiempo esta tarde buenas tardes que Dios me los bendiga y muchas gracias Mauricio muchísimas gracias don José María y a toda la familia que nos acompañó el día de hoy un fuerte abrazo y a trabajar duro hasta luego hasta luego Gracias.